¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda a su amigo del Gato Alexis. ¿Qué tal? Nos encontramos acá en nuestra casa, en la casa del Gato Alexis, porque no hemos podido ir al centro recreacional del Gato por las múltiples cosas que están haciendo allá. Entonces están trabajando y por eso estamos acá, porque hoy día vamos a preparar algo rico, algo sarmoso. Hoy día vamos a preparar tallarines rojos con pollo al horno. Entonces les voy a enseñar a cómo preparar este rico plato fácil, rápido, y también les voy a enseñar ahorita los ingredientes. Vamos a utilizar pollo, acá yo ya lo tengo cortado, en presas, y lavado. Vamos a necesitar sal, ajos, y para el pollo vamos a necesitar un licuado de ají especial, mostaza, pimienta y comino para nuestro pollo. Y para nuestros tallarines vamos a usar tallarines nicolines, un paquete, cebolla y una zanahoria, y también nuestra salsa pomarola. Y para acompañar a nuestro tallarines vamos a hacer una bebida de maracuyá licuada para acompañar nuestros ricos tallarines. Entonces dentro de un ratito regresamos ya para comenzar con la preparación. Comenzamos ya a hacer la preparación de nuestro plato hoy día, que es tallarines rojos con pollo al horno. Lo que primero vamos a hacer es colocar nuestra agua en la olla y prender nuestra cocina para que los fideos ya se vayan cocinando. Dejamos ahí que se cocine, que cocine el agua primero, que el agua hierva, y nosotros al agua le vamos a agregar un poquito de sal para que nuestros fideos no salgan siempre, ¿no? Echamos ahí una colchonadita de sal. Mientras esperamos que hierva el agua nosotros vamos a trabajar ahorita con el pollo. Vamos a dejar almacenar el pollo con el ají panca, la mostaza, la pimienta y comino, y ajos que le vamos a echar para que quede ahí y luego colocarlo al horno. Acá ya tenemos esta fuente, en esta fuente vamos a colocar nuestras fresas. Recuerden siempre lo que les digo, ¿no? Antes de preparar nuestros alimentos no debemos lavarnos las manos. Entonces ya colocamos nuestras fresas acá, miren, todas estas fresas las colocamos acá en nuestra fuente. Así, tenemos nuestro hígado, nuestra molleja, corazón, ¿no? Y dejamos esto acá. Una vez que ya tenemos nuestras fresas acá, miren, colocadas en nuestra fuente, entonces, ¿qué vamos a agregarle? Le vamos a agregar un poco de sal. Entonces, echamos ahí la sal. Un poco de sal. Y le echamos también nuestro ajo. Un poco de ajo ahí. Y echamos todo el ají panca, mostaza, pimienta y comino, ¿no? Le echamos ahí en todo esto, en todas las fresas del pollo. Así. Miren, ¿ven? Y con ayuda de una mano suficiente vamos a que las fresas se penetren, ¿no? Con nuestra mezcla y quede bien rico, ¿no? Vamos a dejar ahí un rato que se amacere, ¿no? Ahí. Miren, ¿ven? Como queda. Lo importante es este plato que va a estar muy rico, muy sabroso, ¿no? Y muy fácil de preparar. Entonces, acá ya tenemos nuestro pollo amacerado, ¿no? Y lo dejamos ahí un rato, en un espacio de media hora para que agarre, ¿no? La consistencia ahí. Y entonces lo podemos, lo vamos a colocar al horno. Entonces, por, eh, mientras tanto, eh, 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 dejamos un rato ahí y ya como regresamos ya, eh, para enseñarles a preparar el tallarín. Y también vamos a licuar la maracuyá, ¿no? Ya todavía está nuestra agua hirviendo para agregar nuestro tallarín y nosotros vamos a aprovechar y licuar nuestra maracuyá. Lo que yo he hecho con la maracuyá es ancocharla con todo y cáscara y pepas para luego licuarla, colarla y va a salir una bebida muy rica, espesa y lo vamos a colocar al hielo para que congele. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuestras maracuyás ahí. Vamos a colocar dos maracuyás para que nuestra licuadora no sufra, ¿no? Entonces, ahí, y vamos a echarle nuestra agua de la maracuyá, ¿no? El agua hervida de la maracuyá. Esta bebida es muy rica. Entonces, ahí, vamos a ir licuando poco a poco. Y también ya le vamos a echar nuestra azúcar. No. 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 vamos a echar y vamos a empezar a colar vamos a colgar ahí un poco y lo vamos a colgar y así es la manera correcta como no preparar nuestra bebida de maracuyá entonces regresamos ya para agregar nuestros fideos el agua ya va a estar entonces para acompañarlo nuestro tallarín con esta agua de maracuyá nuestra agua ya está hirviendo ahora es el momento de agregar nuestros tallarines nuestro tallarín es nicolines entonces lo vamos a agregar oh que es duro ¿no? lo vamos a abrir acá lo vamos a ayudar con un cuchillo mejor no con un cuchillo ahí cortamos y vamos a agregar nuestros fideos entonces agregamos nuestros fideos así enteros mejor enteros yo los agrego enteros para que queden bien entonces enteros y vamos poco a poco como el agua está caliente los fideos ya se van ablandando ¿no? y van a entrar todos a la olla entonces dejamos ahí un momento lo tapamos y luego ya vengo para comenzar a hacer la preparación de nuestro tallarín y colocar también nuestro pollo al pollo entonces nuestro fideo ya está ahora lo vamos a lavar ya ya vamos a apagar ya el fideo siempre debe estar al dente no debe estar tan cocinado debe estar al dente a veces nuestras madres lo probaban tirándolo así ¿no? y si se pegaba en la pared es que ya estaba pero ya está está muy bien entonces ahora lo vamos a lavar ¿no? echamos nuestro fideo para lavarlo ya está dos lavaritas le vamos a lavar a nuestro fideo y le dejamos ahí que se lave ¿no? un rato ahora ya vamos a colocar nuestro pollo ahí a nuestra fuente para meterlo al horno entonces nuestro fideo ya está ya bien lavadito dejamos que se escurra un momento ahí entonces ahí echamos nuestro pollo a nuestra fuente entonces colocamos acá en esta fuente ¿no? vamos a colocar los las presas del pollo ¿no? para colocarlo al horno ¿no? entonces así vamos colocando uno por uno nuestras presas como pueden observar para que nuestra comida salga espectacular entonces ahí y ahí y todo ese juguito también se lo vamos a agregar miren ¿ve? todo eso que es lo que utilizamos le vamos a agregar así de ahí y para no desperdiciar nada y ahora le vamos a agregar le vamos a agregar un poquito de agua un ratito un ratito echamos un poquito de agua para lavar nuestra fuentecita ¿no? ahí si miren ¿ve? para que no se desperdice y no se quede nada ahí y lo agregamos entonces nuestro pollo ya está listo y bien a su sal perdón bien con toda su sal ¿no? entonces para que quede bien rico ¿no? y le vamos a agregar un poquito de aceite encima nada más un poquito un poquito luego ya prendemos nuestro horno tenemos nuestro horno ya está prendido nuestro horno y vamos a colocar nuestro pollo ahorita les voy a enseñar y colocamos nuestro pollo para que se vaya cocinando entonces ya ahorita vamos a empezar a vamos a empezar a hacer el ¿no? a picar nuestra cebolla y nuestra zanahoria y nuestra zanahoria para nuestros galleritos entonces le sacamos siempre la así le sacamos siempre la cáscara ¿no? de nuestra zanahoria así ¿ve? así ¿ve? así ¿ve? le sacamos así ¿ve? 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 y luego la vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar con toda nuestra tabla porque la vamos a utilizar ¿ve? 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 es importante ¿ve? 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 nuestro estilo de preparar sus fideros? ¿no? yo también tengo mi estilo entonces este estilo es práctico rápido no necesitamos muchas demoras para hacerlo ¿no? y luego miren con ayuda de este de este rastadita así vamos a raspar con este aparatito para zanahoria entonces vamos a raspar ahí ¿quieren mas finito? echar mas finito es como raspar, raspar, raspar y luego lo voy a cantar como que quieras vamos para obtener este para obtener este esta es una olea rayadita ¿no? que la vamos a usar para nuestros hijos ¿Cómo han estado? Yo he estado súper, súper ocupado Tengo muchas cosas que hacer Hace ese tiempo no me alcanza Ah, y también les hago saber Que estamos ya en la preparación Para la chocolatada Para todos esos niños ¿No? Entonces ahora El Gato Areci se ha creado un grupo Entonces pueden ingresar Y participar ahí Y todas las personas que están interesadas En apoyarnos, ¿no? De una manera u otra Dando víveres Porque la vez pasada Llevamos víveres a la señora Rita Es una señora Que vive con su esposo, ¿no? En condiciones muy precarias Entonces grabar Y con la ayuda de Monteservicio Daniel Le llevamos las donaciones a la señora Rita, ¿no? Así, mira, a ver Miren, ¿ve? Fácil y práctico Ya parece todo Fácil y práctico Y sale esto, mira, ¿ve? Sale lo que queremos Esto es lo que vamos a utilizar Para nuestro óxido Ahí Así, ¿ve? Le damos la vuelta por acá Porque la zanahora ya quedó pelada en un lado Así, ¿ve? Así como les estamos diciendo, ¿no? Pero con todos los protocolos de seguridad Para no tener No Para no tener mayor cantidad de contacto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo Esta vez se lo vamos a hacer En el centro recreacional El GAR Así Creo que ya tenemos bastante cantidad Ahí Vamos a dejar a un costado Un poquito más Para que nuestro video Sala muy rico, ¿no? Así, ¿ve? Tener mucho cuidado Con este aparatito también Porque es un poco finudo Entonces normal Podemos cortar Así Creo que ya es suficiente Así Lo vamos a lavar Nuestra tabla Para picar nuestra seguridad Y vamos a picar Acá tenemos nuestro cuchillo Este cuchillo casi no tiene filo Entonces vamos a utilizar este hoy Perdón Acá hay otro cuchillo ¿No? Este cuchillo buenazo Le vamos a cortar nuestra cebolla Así chicos Así es importante, ¿no? Apoyar al Trójimo Gracias, gracias Muchas gracias A Elias SH Muchas gracias a Ronald Y muchas gracias a Diego Diego siempre apoyándonos también Es un gato lover Vecinito también Y siempre apoyándonos, ¿no? Entonces Miren Vamos a picar nuestra cebolla En cuadritos Así Estamos en la cebolla Ya bien lavadita Y la vamos a picar en cuadritos pequeñitos Para ya comenzar ya a preparar nuestros tallarines Sí, chicos Y chicos, así Poco a poco No vamos avanzando con el canal También vamos avanzando con el centro recreacional El gato, ¿no? ¿Por qué la cebolla? La cebolla le da ¿Cómo se llama? Le da que nuestro En este caso Nuestros Tallarines, ¿no? El jugo del tallarín este bien espesito Le da una consistencia diferente, ¿no? Así, miren Picamos nuestra cebolla chiquito Vamos a agarrar la otra también Vamos a utilizar dos cebollas O, claro, esta cebolla también Así la picamos Tener cuidado De no cortarse los dedos, ¿no? Es tener cuidado Cuando estén en la cocina Es preferible que no estén los niños pequeños, ¿no? Porque a veces un A veces se nos puede caer a algo, ¿no? Entonces tenemos la opción de correr Entonces Y al estar un niño ahí presente Nos vaya a usted con A obstaculizar el paso Y aparte Lo podemos quemar, ¿no? Entonces ya tenemos Nuestra cebolla picadita Y la vamos a colocar En este plato Vamos a enseñar Cómo ya está quedando Nuestro apoyo al horno Miren, ve Ya está casi Hora de aquí Lo vamos a probar Para ver cómo queda Para que la carne esté suave Entonces Miren, ve Nuestro pollo ya casi está listo Ya final de nuestro plato Ahora vamos a enseñarles, ¿no? Cómo hacer nuestra Nuestro refrito O nuestra mezcla Para agregarle a nuestros tallarines Junto con el jugo Que va a salir del pollo al horno Entonces Primero lo que vamos a hacer es Prender nuestra sartén Ya que esté todo limpio Nuestra sartén Le vamos a echar un poquito de aceite Le echamos aceite ¿No? Y luego Le echamos el aceite Vamos a agregarle Nuestra cebolla ¿No? Esperamos que el aceite Esté Un poquito Caliente Para refreír Nuestra cebolla Acá nosotros ya tenemos Nuestra cebolla picadita Como yo les había Enseñado antes ¿No? Y También tenemos Nuestra zanahoria Tenemos acá también Nuestra zanahoria Rallada Con nuestro rallador Que también les había Enseñado Y tenemos Nuestra pasta ¿No? Nuestra pasta Ya casi llegamos A la parte final De nuestro plato ¿No? Y con la ayuda De un cuchillo Vamos a abrir Nuestras envolturas De esta pasta ¿No? Entonces A veces Algunos preparan Con tomate Como les dije Anteriormente Cada uno Tiene La manera Como preparar Pero esta me parece Práctica Más rápido Y también Sale muy rico ¿No? Sin usar mucho condimento ¿No? No echamos Nada de Alinomota Entonces Echamos bien Nuestra cebolla Al aceite Así Bien Miren ¿Ves? Ahí Esperamos Que se refría Un poquito ¿No? Vamos a echar Otro poquito De aceite Más Ahí Para que Le dé A fuerza ¿No? Ahí Esperamos Que no Que nuestro Que nuestro Nuestra cebolla No se vaya Cocinando Así nuestra cebolla Se va Cocinando Miren No tiene Que estar Ni Quemada Sino Si no Un poquito Cocinada Para que No Nuestra comida No salga feo Entonces Así Vamos Esperar Que la cebolla No se Refría Un poquito ¿No? ¿Ves? Un poquito Ahí que se Refría Porque Eso Hace Una especie De Espesura Que le da Sabor A nuestras Comidas Ahí Esperamos Ahí Un ratito Que se Fría Nuestra Cebolla ¿No? Una vez Que nuestra cebolla Está Refrita Nosotros Vamos A agregar Nuestra Zanahoria Rayada Ahí Agregamos Nuestra Zanahoria Rayada Todo Lo que Hemos Rayado Lo vamos A agregar Ahí ¿No? Y eso Va a salir Riquísimo Ahí Está Y lo Revolvemos Un ratito Ahí Para que Sude ¿No? Y Para que Sude Y salga Rica Nuestra Comida Así Revolvemos Un ratito Ahí Y Entonces Ya va Quedando Poco A poco Nuestra Nuestra Aderezo ¿No? Entonces Está Siguiendo Ahí Y De ahí Le vamos A agregar Nuestra Pasta Pomarola De Tomate Como ya Está Que se Cocilla Nuestra Zanahoria Con nuestra Cebolla Nosotros Le vamos A agregar Nuestra Palsa De Tomate Así La Agregamos Una Y Le agregamos Dos Pomarolas Ahí Así Le agregamos Las dos Pomarolas Y Le vamos A agregar Un poquito De Agua ¿No? Para que Se cocine Le agregamos Un poquito De agua Y Nada Más Entonces Ahí Vamos A ir Cocinando ¿No? ¿No Así Bien Y Revolvemos Ahí Un poquito Lo que Si Me Entonces Si Ustedes En Casa Tienen Hongos Y Laureles Le pueden Agregar Usamos Otro Poquito Más De Agua Ahí Para que Se cocine Y Le vamos A agregar También Un poquito De Sal Negramos Un poquito De Sal Otro Poquito Más Ahí Para que Nuestros Pideos Queden Bien Y Seguimos Revolviendo Ahí Revolvemos Revolvemos Así No Para que Sea Una Más Ahí Para que La cebolla Se termine De cocinar Entonces Esperamos Un ratito Lo tapamos Y luego Regresamos Ya Para ver Cómo quedó Y presentar Nuestro Plata Está Cocinado Ya Nuestra zanahoria Con nuestra Cebolla Y nuestra Salsa de Tomate Entonces Ya la vamos A pagar Porque ya Está Tiene buena Consistencia Y lo vamos A pagar Entonces Ahora Vamos a Retirar También Nuestro Pollo Al horno Si pueden Enfocar Nuestra Cámara Entonces Vamos a Apagar Primero La cocina Recuerden Apagamos Y vamos A presentar Nuestro Pollo Miren Miren Ve Retiramos Nuestro Pollo Al horno Y vamos A prepararnos Nosotros Ah Que rico Miren Y vamos A agregarle Nuestra Mezcla A nuestros Filios Entonces Agregamos Nuestra mezcla Ahí Miren Ve Pueden Enfocar Miren Ve Toda Nuestra Mezcla Lo Vamos A agregar A nuestros Ahora Vamos A revolver Con ayuda De un Tenedor Súper Grande Entonces Revolvemos Miren Ve Para que Como se llama Quede esto Bien Rico Rico Sabroso Y así Como pueden apreciar Si la cámara Pueden enfocar Por favor Se lo voy a agradecer Y le quedan Nuestros Pideos Miren Ve Así Bien Rico Y sabroso Entonces Como ese jugo Del Pollo Hornado Lo vamos A separar En esta sartén Para luego Agregarlo A nuestro A nuestros Pollo Entonces Separamos Nuestro Pollo Miren Ve Así Ve Separamos Todas Las Pollo Como Quema Como Quema Pero Con ayuda De este Tenedor Vamos A sacarlo Así Ve 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 Todo Esto Ve 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 Ya Ahora Recerramos Nuestro Pollo Por Aquí Vemos la mesa Y vamos A regresar Dentro Un Tato Ya Para Enseñarles A Servir Y Como pueden Apreciar Ya Nuestros Tallarines Están Revueltos Ahora Vamos A Servir En Nuestro Plata Ve 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 Vamos a ir, uno, y dos, un poquito más ahí, ahí, servimos, vamos a acomodar ahí un lado y vamos a elegir una pesa para nuestro plato, entonces vamos a elegir esta pierna, colocamos esta pierna ahí, ¿no? Y le echamos el jugo del hornado, el jugo del hornado lo vamos a echar ahí, y ahora vamos a llevarla a la mesa central para nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya debe estar de este alimento, entonces llevamos a la mesa y acompañado de nuestra maracuyá, que ya les dije cómo se prepara, sacochamos la maracuyá con todo cáscara y pepa, y luego la licuamos y colamos, entonces vamos ahora a saborear, ¿no? Nuestro plato, fácil, rápido, nuestro pollo al horno con tallarines y productos, ¿no? Si gustan le pueden echar queso parmesano, usted ve la combinación que le puede echar, como le comenté me había olvidado de hongos y laureles, pero se puede solucionar, entonces la comemos, ¿no? Está fenomenal, rico, ¿para qué? Y con nuestra agüita de maracuyá. Entonces, queridos amigos, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal El Gato Alexis, y sígueme cuando te suscribas, activa la campanita, y me puedes seguir tanto en el FED como José Alexis, y en el Instagram también como José Alexis Galicia Castillo, y recordarles también a todas las personas que les gusta ayudar a otras personas, ya el grupo del Gato Alexis está organizando ya la chocolatada para la Navidad para los niños más pobres, respetando todos los protocolos de seguridad. Y no se olviden que hoy ya hemos grabado acá en casa del Gato Alexis, porque el Centro Recursional están trabajando full para ya la inauguración y que puedan los Gatos Lovers visitar el Centro Recursional del Gato Alexis. Entonces, los dejo y que tengan una bonita tarde.